por este otro lado aquí está la r650 por este otro lado también tiene el mismo tornillo hay que ajustarlo para proceder a desmontar el carburador con la llave 10 así es vamos a tratar de quitarlo además también se debería aflojar esta tuerca que tiene aquí es es donde viene el chicote de la aceleración ok también cabe mencionar que aquí en este lado hay una manguera de del desagüe de gasolina cuando sufre exceso de gasolina aquí lo que la la tina de carburador por aquí también hay que quitarle este este seguro que tiene aquí en la manguerita o simplemente agarrarlo con cuidado para que salga completo es lo que digo que con el crudo sale desajustándolo poquito nada más bueno ya removimos los tornillos con la llave 10 este tornillo y el otro y ahora hay que desajustar esta abrazadera ok si se dan cuenta pues ya está flojo lo que es la abrazadera que sujeta el filtro del aire y también el sujetador de el chicote de la velocidad donde va la aguja el acceso a la gasolina y los tornillos sujetadores así es sabe resaltar de que no soy mecánico no sé lo mismo de mecánica de motos que de mecánica cuántica o sea que no sé nada pero vamos a aprender y por la moto mía así que no hay problema con eso la rc 150 que no se sabe rajar por cierto para las personas que que ven mis vídeos en youtube muchas gracias ahí están en los días que he tenido para mí es un placer compartirle todas esas experiencias así en mi canal y muchas gracias a todos ustedes los que se suscriben miren aquí ahí sale lo que es la aguja de la inyección de gasolina miren si se dan cuenta el tipo de abertura que tiene el cilindro de este este entre aquí y por eso esta aguja es la que gobierna la otra aguja de inyección de gasolina acá es la abertura más chica y la más ancha la que va por este lado donde están al detrás y esta aguja no le voy a darle un vuelto para que vean miren chequen esta es la aguja de inyección esta también puede tener error aquí cuando presenta para el carburador de que ya esté mucha tita aquí que se achate y ahí ya empiezan las fallas en esta también a veces hay que cambiarlas mejor y aquí está lo que le comentaba miren la travertura en que va por el otro lado por el lado izquierdo de la monta antes menciona que la llave de gasolina de permanecer cerrada así es y para poder tirar el carburador ya necesitamos retirar este seguro y quitar la manguera retirar el tornillo ahora pues nada más aquí lo que hay que hacer es jalarlo esto hacia afuera para que salga hay que dejarlo hacia afuera para que salga y pues ya prácticamente ya esta otra pieza también ya salen esta otra pieza a mí ya sale igual en la misma posición hacia afuera este resorte no es que no se les pierda el resorte que trae ahorita se arma antes de poner todo esto entonces si miren que fácil este nada más se hace así como la de las bicicletas entonces ya sale hacia acá ya sale hacia acá listo ya quedó suelto el carburador ahora sí hay que extraerlo ya no está el sujeto bueno amigos como les había comentado no esté es de sabio equivocarse en este caso el carburador les había comentado ahorita anteriormente que ya estaba completamente suelto de todas sus partes para poderlo extraer pues definitivamente ahí sí hubo un pequeño error porque les digo esto porque hay que soltarlo desde acá desde estos tornillos que tiene para que salga con mucho más facilidad estos que están aquí miren este y acá tiene el otro de este lado puedan quitar esos esos tornillos una llavecita del 8 vamos a quitarlos listo ya quedó este tornillo suelto el tornillo este ya quedó suelto creo que se buscaba entonces ahora sí pues vamos a retirarlo lo vamos a jalar de este lado hacia acá hacia afuera esta si se dan cuenta plebes se mueve fácilmente mira se manipula fácilmente y nada más sale facilito de allá aquí lo que había que checar es la manguera del desagüe de la gasolina esta manguera esta manguera en mi caso yo no la conecté hay que jalarla con cuidado nada más aquí hacia arriba vamos a estar aquí se extrae igual pues tiene un poco de gasolina lo que es la taza y todo lo que es del carburador ya tenemos listo el recipiente donde vamos a basar la gasolina que quedó en el carburador pues se supone que quedó gasolina pero por lo que veo no así está saliendo ahí está saliendo la gasolina un poco negra como de conciencia vamos a proceder a quitar la tina del carburador le quitamos los tornillos y pues ya es fácil retirarlo si se dan cuenta aquí está el recipiente lo que es la tina del carburador lo vamos a hacer aquí para aprovecharse de gasolinita si revisamos cuando hay muchos residuos muchas veces ahí se ve amarillento cuando tiene gasolina vieja pues la moto es relativamente nueva pero igual puede presentar fallas por gasolina sucia que te vendan o por agua o polvo o lo que sea que le caiga adentro del taxi aquí es muy importante mencionar que esta espría bueno este tornillo como quieran decir es la entrada del aire también de lo que sea la combustión de lo que es el motor es muy importante contar cuántas vueltas tiene en su carburador si no les había fallado el carburador pues hay que dejar las mismas vueltas y son dos y media o tres y media que depende qué tipo de motores que tengan hay que ajustarlo y ajustarlas y contar las vueltas después cuando lo instalen lo propio nuevamente hay que contar las vueltas igual pero pues la vuelta que tenía para ajuste al revés y la esprea baja la esprea baja es esta y la esprea alta es esa hay que limpiarla este proceso el flotador mientras no se tire gasolina todo está bien pero aquí en el flotador tiene una aguja en esta parte en la cual puede fallar también por el desgaste eso es cuando inyecta de más gasolina porque te empieza a tirar por el desagüe que tiene la misma tasa del carburador este son señales que hay que cambiar todo el quimio bueno vamos a retirar esta la entrada de aire a la calculación ahí y estas caben mencionar que estas dos freas nada más se ajustan al llegue no 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 tiene que contarle nada de vueltas está nada más se ajustan al tope las dos entonces hay que retirarlas para verificar que tan sucias hasta estar el momento de meterla nada más hay que darle el ajuste que lleva no más es a topar está para verificar la cosa que es muy fácil verificarlas hay que ver si les entra la luz estas estrellas es muy fácil verificar la macho car que si les entra la luz o no en los huequitos que tienen mirar este veo que si si les entra la luz creo que nada más tiene uno tapado y pues igual hay que darle servicio a esta buca a esta espera de alta esta espera de baja pues hay que checar la que tenga destapado lo que es el acceso de gasolina creo que está muy tapado no hay que también es importante no bueno como les había comentado este es el pasador que sujeta que sujeta el flotador el flotador es muy importante que veamos como viene este es el flotador también ahorita lo vamos a vamos a limpiar esto es lo que le he comentado que es bien importante realizar que esta aguja esta agujita esté en buen estado no tenga desgaste excesivo y que la tenga porque a veces se le puede pegar listo también la vamos a pegar una limpiada hay que limpiar todos los accesos procedemos con la limpieza no vamos a empezar a limpiar el carburador si se dan cuenta por la negruda del agua puede ser que la gasolina esté sucia la que nos están vendiendo o simplemente en todos mis viajes pues se agarra mucha tierra lo que es el tanque la mejor por alguna parte u otra le cae tierra no ahí está bueno este carburador lo que esta parte del carburador ya prácticamente ya casi queda limpia no ya le pegamos una buena refregada con la con la brocha es recomendable echarle de viento no aquí soplarle ya sea con la boca o con algún soplador que tengan por ahí eléctrico para que se termine de estapar lo que son los recovecos que tiene internamente el carburador se ve para el otro lado ahora sí que bastante bien es buena señal que el carburador de una r650 ya limpio yo ya le pegue una limpiadita no con la con la brocha pero para estar más seguro siempre le doy un lleguecito ahí con una aguja delgadita para remover nada más lo que son los lo que tenga ahí de de masa y los residuos bueno esta estrella de alta ya quedó limpia en su totalidad si vemos quedan perfectamente los orificios esta estrella de baja pues hay que limpiarla bien por la parte de adentro también una buena sopleteadita esta se colocan en el carburador nada más a tope donde llegue este regulador de gasolina es muy importante que lo revisen que esté completo que tenga la punta completa que no esté chata o que no esté quebrado o fisurado de para buen funcionamiento de su carburador este regulador de aire también de flujo de aire hacia el carburador también es muy importante revisarlo que también su punta esté completa que tenga su resorte que esté en buen estado ok el agradecimiento para todos los que ven mi canal de youtube muchas gracias también tenemos página de facebook igual el revés de sonora y pues ya saben muy agradecido con todo usted por ver todos mis vídeos suscríbanse muchas gracias vamos a armar el carburador a continuación así es como debería de quedar el flotador min es la función que hace la aguja que les había comentado a continuación procedemos a colocarle su taza su depósito de gasolina a nuestro carburador 150 de una rc 150 a continuación se colocarán las esprayas de alta y de baja en su posición correcta el ajuste adecuado de estas esprayas del alta y baja es un ajuste pues con fuerza pero no excesiva simplemente que llegue y darle un apretón fuerte sólo con las manos no usar herramientas muy sofisticadas y su desarmador que quede bien desarmador que no se barra para que no las dañen las piezas para así procedemos con instalación de la taza del depósito de gasolina de el carburador 150 la instalación de dicha taza nada más va sujeta con los tres tornillos que ya le ha antes le había comentado esos hay que ajustarlos un poco nada más también y vamos a proceder a colocar el tornillo de regulación de el aire bueno ya colocamos el tornillo de regulación el aire ahí está nada más hay que contar las vueltas en este caso tenía cuatro vueltas medias vueltas ya ya está colocado supuestamente donde debe ya se afina ya que se instale bien este tornillo que regula el flujo de gasolina es el carburador es muy importante colocarle las piezas adecuadas si se dan cuenta tiene una pequeña rondana y su resorte también bien colocado y hasta limpio que vamos a instalarlo vamos a proceder a colocarlo adecuadamente con con las vueltas que originalmente ya traía ok en este caso eran seis medias vueltas bueno ya casi está ya casi queda armado en su totalidad este carburador 150 de mi rc así es y mira ya no va a faltar a colocarle aquí los tornillos los dos tornillos que le habíamos quitado anteriormente acuérdense y pues a terminarlo a terminar lo que ya se hace tarde listo ya colocamos los tornillos sujetadores de esta pieza ok bueno vamos a proceder con lo que sí al momento de colocar el logador es muy importante colocar ese resorte en esa posición es la posición correcta porque les digo esto porque al momento de quitarlo no se aprecia muy bien donde va pero para que ustedes no batallen aquí les dejo como debe de ir colocado el monto y en el logador va en esta posición ya este resorte se gira hacia donde tengo mi dedo y ya ayuda mucho para devolver el logador a su punto ok para que tengan cuidado así es como debe de quedar el resorte miren para que no batallen porque es muy importante saber bien donde van las piezas ok ahí está el resorte y ahí está colocado donde debe ir así es este esta pieza si devuelve fácilmente a su lugar miren como regresa ven para hacer el resorte y entonces esta pieza va a colocar encima de la palanca del logador eso ya es muy fácil y así es como quedaría finalmente ya con su ya con su placa o su bracito sujetador del chicote de aceleración así ahí nada más ahí se desajuste ahí se mete el chicote y acá en esta parte se ajusta también y además se lleva su seguro no lo vamos a colocar procedemos a instalar bueno amigos ya vamos a proceder a instalar el carburador donde va solo que le vamos a poner pues lo que es ya el chicote de aceleramiento con todo y su cilindro así es como lo había dicho no la parte más más chica del cilindro donde va la aguja de aceleramiento es por donde está la entrada de aire el flujo de aire ese sería mano derecha de la moto deben de verificar que llega hasta abajo lo que es el cilindro de aceleramiento hasta abajo hasta abajo hasta acá hasta donde va este tornillo del flujo de aire ahí no es hasta abajo hay que checar bien para que entre hasta adentro si verifican bien ahí está miren y todavía le falta pero ahí entro ya ok ya pueden cerrar esta parte ajustada antes de armarlo completamente pueden verificar que realmente esté trabajando el acelerador ok muy bien bueno ya hice la colocación de la manguera del desagüe de la taza de del recipiente del carburador con su respectiva abrazadera como les había comentado es muy fácil colocar el carburador en su lugar porque porque pues ya tiene flojo acá lo que es la la abrazadera no y aquí pues esta forma esta forma de aquí nos ayuda mucho ok vamos a proceder a ajustarlo nada más y a colocarle bien por ahí el chicote de ahogamiento nada más bueno amigos como les había comentado nada más era cuestión de aflujar esta este tornillo para poder poner el chicote este chicote es el que que levanta el hogado y pues será fácil ponerlo porque primero antes de ponerlo aquí había que colocarlo aquí en su posición con esta bolita que pues si no se coloca quitado de acá de arriba pues es a veces imposible colocarlo pero ya así es muy fácil nomás lo metes así aquí en este recoveco y luego ya lo levanta para arriba este recoveco y luego ya quedó bien encima y luego ya quedamos para ya intentar encenderla la maquina de la R650 listo listo ya quedo ya quedo instalado el carburador con también con su manguera de la gasolina ahora si hay que abrirle hay que abrirle para arriba para abajo depende para arriba está ahí en el tanque andale pues ahí está bueno ya quedo ya quedo ahora si ensamblado vamos a ver como jala a ver si prende bueno obviamente hay que ajustarle aquí la válvula del aire por si le queda muy acelerada o muy bajita bueno ahí quedo el video espero que les haya servido y pues con mucho gusto ya saben suscríbanse y compartan gracias si en dado caso que queden muy bajita o muy acelerada mueven aquí la válvula del aire